El Barcelona no solo está sufriendo pesadillas en Champions League, torneo del que ya está eliminado a falta de un partido por disputar. Los culés también han pasado apuros en el tema de lesionados durante los primeros meses de la temporada. Lo sucedido en el partido ante el Valencia fue el colmo. Sus dos defensas centrales salieron del campo bajo el riesgo de aparentes lesiones, mismas que ponían tanto a Eric García como a Jules Koundé en duda para jugar el Mundial 2022 con España y Francia respectivamente. Horas después la calma ha vuelto a los blaugranas, pues los jugadores fueron sometidos a pruebas médicas y se determinó que ambos solo tienen sobrecargas musculares. Esto significa que tanto Eric como Koundé tendrán descanso ante el Victoria Pilsen y reaparecerán en la liga ante el Almería, un alivio para Xavi, pues suficiente tiene con las bajas de Ronald Araujo y Andreas Christensen. En Champions la dupla de centrales será la de Piqué con Marcos Alonso, pero resulta intrascendente por la eliminación del club, aunque las lesiones siguen siendo otro talón de Aquiles para este equipo que espera no sufrir más ausencias antes del Mundial y que este problema no siga después de Qatar 2022. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.